Hola chicos sean bienvenidos nuevamente al canal, espero la estén pasando bien, espero que vengan siempre con la mayor emoción, con el mayor augurio, con la mayor intención de ver los vídeos porque la verdad les agradezco mucho que tengan esas emociones y las transmitan en mi canal No se les olvide siempre dejar en los comentarios lo que les ha parecido el vídeo y demás, me agrada platicar con algunos de ustedes y algunos de ustedes ya lo han empezado a hacer así que se los dejo como tarea El día de hoy vamos a jugar una partida donde le pusimos reempujando los frijoles porque la verdad me desaté un poquito, matamos bastante gente pero suele pasar que en algún momento de las partidas a veces se nos va el cobre o se nos va la liebre y pues bueno llegamos, pasamos dos peleas bastante interesantes La primera fue donde estaba agachado y así como que en una especie de desfiladero y la otra agarraron por detrás a nuestro amigo la mamba negra y se volteó, la verdad es que me avisó y me puse bastante serio, concentrado, de hecho lo van a ver, espero les guste Y pues bueno al final, pues es un final un poco amargo, pero bueno, espero alcancen a verlo hasta el final, independientemente de si se gana o no se gana, la verdad me divertí en esa partida y espero que ustedes también lo disfruten porque lo hago con la intención de que ustedes lo disfruten Así que vámonos al vídeo Oscar, ¿ya habías probado el juego o no? Oscar, una vez lo jugamos, aquí con unos amigos Oscar, ¿lo jugamos verdad eso? Oscar, sí, ya lo habíamos jugado Oscar, ¿está Carlos ahí contigo? Bueno, yo sé que siempre estoy contigo vos pero Oscar, ¿no será que andas haciendo tortillas squad? Oscar, anda re empujando frijoles Oscar, no vayan, no vayos No morda Me das asco Uh Can ¡Suscríbete! ¿Tiene alguien? No me apareció nada en el radar Vale Al carajo caíste del lado Vale, vete por aquí Vale Hay un casco de este lado, eh Voy Vale 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 A ver Vale ¿Chaleco o quién chaleco? Ya tengo El problema es ese, cuando empiezas y no mata, cabrón Ya sé Ya sé, ese problema me ha chingado ahorita hace rato Si quieres podemos subir hacia el otro lado Dale, dale, dale Si Aguanta, déjame, reviso aquí Ya revisaste tú, supongo Ya, vamos Si ya Vamos hacia la planta, hacia acá arriba Vale, vamos ¡Que? Coche, coche enfrente, coche enfrente Pasaron de nosotros, coche Mira, a ver si esta prendido No, lo tengo apagado Va Vale Porque no tengo balas de fama, wey ¿Es mejor una AK o una M4A? M4A Es que, bueno, las dos son buenas Lo que pasa es que la AK se... El círculo se hace más grande, más rápido Pero si consigues la mejora se para bastante, bastante relleno Tiene mejor apagado Tiene mejor apagado Si, para más rápido No es como la... la MP 40 o la otra Acá hay un casco, por si no tenis Tengo por 3 Ah, bueno No dije nada No dije nada Comité lo que dije Allá, había gente De aquel lado creo Aquí hay una, aquí hay uno Viene bajando por esta una Allá va, ah verga Aquí hay dos, wey Oh no No, aquí, el otro se fue herido ¿Cómo? Ah no, también se muere El otro, no aquí Vale Vale ¿Cómo vas de armas? Bien ¿Y de curación? Ah, sí, es que es duro, ¿verdad? Sí No sé qué es cuadro No es duro El otro día gané una Con mi vecino Corre, 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 corre Con tu vecino, ah, genial Me chingué a 10 en clases de papel Lo, buenísimo Me sorprende A veces hay suerte, a veces no Sí, está mal Vamos a ver Como puede, como no puede A ver No veo nada, ¿no? Limpia Hay gente ahí, ¿eh? ¿Me la viste? Yo no veo nada Vamos al edificio Vente De hecho, está en los límites De esa madre Vale Esa es buena Me dieron un chaleco por 4, güey Tengo un chaleco por 4, güey Es buena Es buena Vamos hacia la casa en medio, vente. Me hago por si hay algún camper. No creo. Dentro de la casa hay uno. ¿De casa? Creo que arriba. No, está afuera. ¿Ya lo he visto afuera? Acá hay un chaleco nivel 1. Aguantame, no le dispare. Si lo logras matar, disparale. Si no, no. No te vayas, no te vayas. Espérame, no te vayas, espérame. Deja abajo. Oh, carajo, pinche muñeco, baja. O trate de matarlo, pero con cuidado. Si no. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Un tirado. ¡¿Aquí?! ¿Se tiró? Sí. Vale, vale. ¿Me dio? Sí, me maté. No te vayas, no me maté. No, no. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Me salvó el chaleco por cuatro, me salvó el chaleco por cuatro Me salvó el chaleco por cuatro Ve si le puedes sacar algo que te sirva Oje, demasiado Quedan 17 Y nos vamos a tener que mover a la casa de ella Vamos ¿Está curado? Ya está, me asustó a ocupar el club Acá hay un kit de curación por si te hace falta Me atras, me atras, me atras ¿Atrás a ti? Me atras 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 Uy, está un chaleco que te sirve Hay un por cuatro Sí, ya no tengo Ahí está Tres 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 Me atras Tres 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 Ya no tengo este... Cúbreme, voy a recoger los este... Ah no, ya los agarraste tú. ¿Tú? Ya no tengo evacuación. ¿Cómo murió entre los vistes? No sé, pero tú los viste. Si fue porque tú me dijiste, pero eso es lo que... El plan que hicieron. Ahorita le cazó a otro más. El plan que lleve a él. No sé, pero no hay ni por la zona de aquí de atrás. Vamos a la casita. Deben venir de abajo. Quedan nueve. Ese que va cayendo lo llamaron. Lo llamó alguien cerca. Carro, carro, carro. Carro, carro, carro. Va al drop, va al drop. Bajemos, ¿no? Sí. Pero no tanto. Sí, lo llamaron. Ahí está, ahí está. Cuidado, 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 cuidado. Ahí saltó. El bobón ahí saltó. 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 A ver, ahí voy. Se fue atrás de la piedra. No sé, ya lo vi. Ya no, ya no. Te moriste, mi pedra. Ya te lo llevo. Se va a eliminar las famas. Ya sé, güey. Se va a venir para ir por la izquierda. Se va. Ahí está, por la izquierda, por el izquierda, por el izquierda, por el izquierda. No lo remate, no lo remate, no lo remate. Van a venir por él, van a venir por él a rescatarlo. Nada más que hacer balote. Sí. Dejenlo ahí tirado. El amigo lo tiene que llegar a salvar. Muerto. Me lo salvó. A la izquierda, 7. Necesito encontrar el otro guard. Él está campeando ahí abajo. Ya lo vi. Nada más queda ese, eh. Es el único, eh. Ya lo vi. Tiene que venir el tambor. Ahí está, ahí está. Ah, no le pegué, güey. La cagué, güey. Bueno, chicos, ahí tenemos el resultado de este nuevo encuentro que tuvimos con el objeto de Free Fight. La verdad es que no nos fue tan bien como quisimos, eh. En ese último momento, la verdad, me puse muy nervioso. Estuve revisando el, 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 el regrabado. Y, pues, este, la verdad me fue mal. Me fue muy mal. Entonces, pues, no hay nada más que, que decir. Más que, pues, perdimos. Hay que tomar la experiencia como algo bueno. Y espero que ustedes también, eh. Cuando les llegue a pasar algo así, no se enojen, no se molesten. Al fin de cuentas es un juego. Es divertido. A mí me divierte y me divierte más cuando lo convivo con ustedes. No se los olvide siempre, chicos. Estoy en los juegos de Free Fight todos los viernes de 9 a 12 de la noche. Esta vez, la última vez que grabé, estuve invitando a algunas personas y, pues, como que no aceptaron. No entiendo por qué, pero bueno. Eh. Siempre estoy jugando, por lo general, con la mamba negra. Y siempre hay dos espacios libres sin clasificatoria. Así que, pues, quien quiera venir de 9 a 12 de la noche, pues, ahí estamos. Siempre los viernes, no se los olvide. Nos vemos la próxima, chicos. Gracias por venir. Gracias por comentar. Y los espero allá abajito en los comentarios para que nos digan qué les gustaría ver de Free Fight. O que intentáramos algo, no sé. Que ganar sin armas. Este. O algo así bien divertido. No sé. Se les ocurra. La gente tiene más ideas y, pues, me encantaría. Porque, pues, tanto y tanto de lo mismo de matar y matar y matar. Si es divertido. Pero, ah. Siento que llega un momento en que te aburres. Entonces quiero intentar algo nuevo con ustedes. Así que, bueno, chicos. Nos vemos la próxima. Después se diviertan. Salven a su princesa. Hasta la próxima. .